Nosotros tenemos una casa en Cricogrey y se han dado la tarea de decir una hermana mía que eso es de ella, tiene unos hijos que son pecatos y los manda allá. Yo tengo mis títulos aquí que los pregunto a presentar. ¿Pero cómo así? ¿Por qué es de ella? Ella dice que nosotros hicimos eso, encontré yo eso con una tía que tenía la mamá de nosotros, la mamá de nosotros lo que tenía era un total de tarea y media para dos veces la vendían y se la comieron ella. Ella dice que el dinero que usted utilizó con el dinero de la herencia. Correctamente. Entonces, ¿dónde está su hermana? En Nueva York, pero tiene unos hijos aquí que me van molestando, me voy a dar la condición de esa mujer que le pueda dar un ataque. ¿Qué le dice a sus sobrinos? Que ellos van para allá metirse a la mamá. ¿Y qué pasa entonces? ¿Usted teme por la situación, por su vida? Claro que sí, si me pasa algo es un responsable. ¿Qué cantidad de terreno es? Yo tengo aquí 113 metros con 29 pulgadas cuadradas, se la compré a Los Caminos. Miren mi título. ¿Pero usted no ha llegado a hablar con su hermana? No, ya dice que viene, ya dice que viene, yo te he ponido los conocimientos a la autoridad. ¿Y el valor de esa comunidad? Yo te he pedido si la fuera a vender y no la vendo, 4 millones. ¿Pero entonces con la tierra aquella ley que usted vendió, en realidad la vendieron? Sí, pero la vendieron los dueños, mi mamá y su papá, que nada más tienen que buscar la firma de ellos. Ellos porque vendieron. Mi mamá y las dos, eran las dos hermanas, Milagro y Florida, Francisco. ¿Usted recibió beneficio de eso? Nada. ¿Cuándo vendieron esos terrenos? Esto lo vendieron, tiene más de tiempo, tiene que tener más de 50 años. Bueno, ¿qué le piden entonces a las autoridades? Que tienen que tomar una medida, yo estaba en el palacio y me dijeron que cualquier cosa, ellos eran responsables del problema. Sí, que es lo mismo que él dice, eso lo consiguió hoy trabajando hoy, pero con tierra no. Porque la tierra, fue un chiste tierra, eso lo vendió la mamá cuando yo estaba un muchacho. Entonces ella no tiene derecho de dar nada de eso, ni de mandar a los hijos a que vayan a caerle a pelear a la casa, a que vayan con colines. Ellos quieren pelear con él, ella lo que quiere es echar a los hijos a pique. Ella está en Nueva York, él tiene como para vencer allí y no se ha hecho de más. Y ella, mi abuelo me dice a mí, cuando ella venga aquí, tráncate, porque a la fecha este ha sido del diablo, lo habita. ¿Cómo es el nombre suyo? Álvaro, sí. ¿Qué es usted el señor? Mi esposa. Es más que eso, lo consiguió hoy por mí, porque ahí no tenía nada cuando yo me encontré. ¿Entiendes cómo es? Ok. Eso lo consiguió hoy por mí, porque yo tenía un solo visito en Vita y Valle, que me lo dieron uno, lo vendieron por 50 pesos. Hicimos un ranchito más malo, más malo. Y con ese ranchito, el que ha llegado no a tener lo que tenerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!